Frenadeso se declara en estado de alerta y exige a las autoridades hablarle al país con la verdad y garantizar el agua potable a la población. Vamos con Belsis Binda que nos amplía vía telefónica. Bien, ha sido el pronunciamiento que ha dado en conferencia de prensa el gremio sindical Frenadeso. Igualmente, Zuntra, que estuvo presente con relación a las medidas que se ha tomado por parte del Ministerio de Salud. Ellos se mantienen en una posición de alerta, hacen un llamado a la población también para tomar sus propias medidas de seguridad, sus propias medidas sanitarias. Pero igualmente han cuestionado el actuar de las autoridades de salud con relación a la toma de decisiones oportunas y sobre todo en el tema de la suspensión de clases en todo el país. Igualmente, en la cancelación de algunos eventos que se han dado actualmente. Ellos aseguran, pues, de que en este caso se ha pedido totalmente al IDAM de que garantice el agua potable en todo el país para evitar este tipo de situación que se propague. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones del dirigente sindical Jorge Guzmán sobre esta conferencia de prensa. Lamentamos como organizaciones sociales y populares la muerte del profesor Norarto González e igual las malas condiciones de todos los afectados. La preocupación y la sospecha de la población en el sentido de que el coronavirus ya estaba presente en Panamá. Y la deshonestidad de las autoridades de haber negado todo tipo de información. Esto nos hace recordar los malos momentos vividos en Panamá en el año 2006 durante el gobierno de Martín Torrijos cuando en los casos de delín y licor. Un comportamiento muy similar y vaya la coincidencia que estaba frente a la misma administración. Inclusive personajes que en aquel entonces hacían parte del Seguro Social como la actual ministra de Salud. Lamentamos la ineficacia, inoperancia e incapacidad de las instituciones responsables de la atención de esta situación. Y vemos como admirablemente de un día para otro de un caso aparecen ocho casos. Esto nos pone a nosotros en relación a la población, a la cantidad de población de América Latina con la mayor cantidad de casos que se ha dado en menos tiempo. Entonces esto aunado a que la población históricamente en Panamá ha sufrido la desatención en materia de salud y la despreocupación en la inversión que se hace a la atención de los problemas de salud. Esta problemática, esta crisis, el gobierno nacional le ha mentido al pueblo y le sigue mintiendo. Es por eso que nosotros creemos necesario invitar al pueblo a que se sume a esta lucha. Nosotros hemos llevado a nuestras oficinas de Suntra a doctores a que nos instruyan sobre esta materia para nosotros ser una cadena de transmisión al resto de la población. Suntra, el Ministerio de Trabajo y Minsa acordamos ir a los proyectos para educar a los obreros en esta materia. Minsa incumplió. Nunca fue a las charlas. Todos los días Suntra dicta charlas en los proyectos para hablar sobre este tema en particular, las medidas de prevención. De esta misma forma, Frenadez y Suntra hacen un llamado a la población a no caer en un estado de pánico y misterio y seguir obviamente las medidas de seguridad e higiene de la Organización Mundial de la Salud. Así que se mantiene con la organización sindical muy pendiente a todos los movimientos que haga el Ministerio de Salud con relación a la propagación de este virus en el país. Esa información más adelante, detalles completos de lo que ha ocurrido esta mañana.